Una de las cosas realmente maravillosas que tienen las cartas de San Pablo es que, habiendo sido escritas en circunstancias muy específicas y para resolver problemas muy específicos, sin duda alguna nos dan claves bastante generales sobre cómo es la vida cristiana y cómo debemos aprender a discernir las distintas situaciones. Por ejemplo, otra situación que se presentaba en la comunidad de Corinto. Hemos mencionado algunas en días pasados. Usted sabe que esta era una ciudad esencialmente pagana y una ciudad de comerciantes. Entonces el comerciante, tratando de lograr la máxima ganancia, pero sin arriesgarse, tiene que tomar una decisión muy difícil en lo que atañe a la carne. Porque resulta que en la época, obviamente, no hay refrigeración ni cosa parecida y aunque se puede salar la carne, esa ya no es carne fresca, ya no se puede vender al mismo precio. Entonces el tema del comerciante es ¿cómo hago para vender el máximo de carne fresca? Porque si se sacrifican muchos animales para hacer una gran ganancia, pero no resultan tantos compradores, entonces esa carne de más va a ser una pérdida en la práctica. Si en cambio se sacrifican pocos animales y llega mucha gente y no encuentra el producto, esas personas se van a decepcionar y además voy a dejar de ganar un dinero que hubiera podido ganarme. Entonces, guiándose por su propia experiencia y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pues estos comerciantes intentaban usar la religión y creo que el verbo que hay que utilizar es ese exactamente, usar la religión. Entonces ellos consagraban la carne a determinados dioses, qué sé yo, esos dioses griegos que ellos tenían, poseidón, Ares, Hera, Zeus, consagraban la carne recién sacrificada, se la consagraban a ese dios, seguramente ofreciendo una parte también de esa carne en sacrificio, quemado, en holocausto, podríamos decir, para honor de ese dios o de esa diosa. Entonces los cristianos tienen un problema de discernimiento muy complicado, porque ellos dicen, ¿ahí qué hacemos? Es decir, es carne que en el fondo se ha entregado a los demonios, es carne que se ha entregado a los ídolos, ¿yo cómo voy a comer de esa carne? Pero resulta que toda la carne del mercado está así, entonces ¿qué hago? Y si luego consagran el trigo y si luego consagran el agua, ¿qué? Me muero de hambre y sedo, ¿qué? Es difícil, es una situación difícil, es un discernimiento complejo. Y básicamente la respuesta que les da Pablo es, miren, el poder de la bendición que nosotros tenemos, el poder del Espíritu Santo en nosotros es mayor que todas esas maldiciones, ofrendas a ídolos o lo que sea. Es decir, uno puede comer sin temor esa carne porque es mayor la bendición que nosotros tenemos. No nos va a hacer daño a nosotros, que somos templo del Espíritu. Ningún templo hecho a ningún ídolo o a ningún demonio, va a tener más fuerza que el hecho de que nosotros somos templos del Espíritu. Pero resulta que hay personas que a pesar de estas advertencias y a pesar de estas clarificaciones, seguían teniendo dudas, pero sí será bueno, pero tal vez no es tan bueno, pero mejor yo como que no como de esa carne. Y tenían dudas y no sabían qué hacer. Entonces Pablo trae un segundo principio, y es el principio de debemos evitar a toda costa lo que pueda significar daño o escándalo para los hermanos más frágiles en su conciencia. O sea que la explicación de Pablo tiene como dos niveles. Un nivel primero, que podríamos llamar un nivel racional, un nivel de teología fundamental, en el que Pablo dice realmente comer de esa carne, dando gracias a Dios y entendiendo la bendición que hemos recibido del Señor, eso no puede hacer daño. Esa es la primera parte. Pero luego viene una segunda parte. Aún por encima de eso, aún por encima de eso, si lo que yo estoy haciendo le va a causar daño a un hermano, todavía tiene un orden superior, la caridad. O sea que Pablo, en cierto sentido, está planteando como ese doble nivel. Hay el nivel de la racionalidad. Racionalmente hablando, no hay por qué tener miedo, porque es mayor la fuerza del Espíritu en nosotros. Pero por encima del nivel racional, el nivel de la compasión, el nivel de la caridad, el nivel de yo tengo que preocuparme por mi hermano. No solamente tengo que preocuparme de si yo tengo la razón o no tengo la razón. Incluso más allá de si yo tengo o no tengo la razón, tengo que buscar cuál es la mejor manera de hacerle bien a mi hermano, porque el orden de la caridad tiene que primar por encima de todos.